Hola chicas, yo de nuevo por aquí El video de hoy va a ser de mi rutina de base o facial No, no es facial porque solo se trata de make up Y estoy haciendo este video porque yo mostré en mi haul esta brocha Y me preguntaron que donde mi amiga las consiguió Y si no me equivoco las consiguió en Ebay Pero no se cual fue el comprador ni nada Andrea si estas viendo el video ponlo en los comentarios Donde fue que las conseguiste Y un millón de gracias por comprármelas de verdad que me encantaron Y son super suaves Es lo primero que tengo que decir de estas brochas Solo he utilizado las que les voy a mostrar ahora Son 10 brochas en total Pero cada brocha es duplicada Tengo la brocha flat Y tengo la misma flat pero en pequeña Y lo que me gusta de esto es que En los lugares donde yo no puedo alcanzar con la brocha grande Pues lo alcanzo con la brocha pequeña Y a mi me encanta, me encanta, me encanta Si de verdad que hay muchas de las mismas Pero con el nombre diferente Pero me imagino yo que son las mismas Porque se parecen toditas Son casi iguales Estas son super suaves No son nada duras Ni te pullan A mi de verlo personal Me encantaron Estoy super satisfecha y agradecida con ella Por haberme las comprado Y nada voy a empezar Y para que aprovechen y sepan lo que yo hago en mi cara Déjenme saber si la luz está anormal Porque de verdad que no sé Que más hacer con esta luz Para que se vea bien No sé Siento que este lado está super oscuro Y en verdad no Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco luces prendidas Y siento que como que este lado está oscuro Y pues no sé que más hacer Ay, anyway Eh, mi actual Eh, musterizer De la cara Pues este es de simple Y es este Y es super bueno No es nada grasoso Se absorbe super rápido Ahí está Ahora Utilizo el El primer Este es el de L'Oreal Y solo lo utilizo en las zonas Que soy grasosa Que es en la zona T La base que voy a utilizar Es la de Covergirl Ahí va a estar el tono El 320 Y ¿Cuál es este tono? El 320 Creamy Natural La única razón por la que yo estoy entrando la brocha a mi base Es porque últimamente he cogido una costumbre de limpiar mi brocha antes de usarla Porque estoy tendiendo a como que me están saliendo mucho barro Yo no soy una persona de que me salga barro Ya que como la estoy limpiando Cada vez que la voy a usar Pues están limpias Y pues no tengo que estar preocupándome de algún Hermen o algo Hermen o que se yo Hermen? ¿Really? Que animal Y siento que cuando aplico La base En Circular Motion En moción ¿Es eso incluso una palabra? En como que así A lo circular Pues siento que se aplica mejor Y difumina muchísimo mejor Voy a utilizar Bueno ya saben que esta es la brocha redondita Que estupidita Yo hubiera empezado por eso ¿Verdad? Pero pues Pues viene esta Que es así Muy bien Muy bien Pueden comprar Las Pueden comprar Las cinco brochas grandes Separadas Como solo este C Y las cinco pequeñas Si, si Solo prefieren las pequeñas Pero bueno Son estas Se las voy a enseñar rápido Porque fue O esto es un blooper Pues fue esta Que es la más que me gusta Para la cara La flat Top Y esa es la marca La otra es Como que Para rubor La otra es Como que La que utilizo Para difuminar El El How you call that? Wow Brain fart Concealer Holy shit Para concealer Y la otra Pues es una flat Pero angular Las pequeñas Son estas Que son Exactamente Lo mismo De las grandes Pero en miniatura Esta es la Angles flat La flat top La que es Como angular La redondita Y pues La puntiagudeza Y bueno Voy a echarme Voy a aplicarme Esto Que es de Elf Es el El cool tone Y el Es el El tone correcting Y yo lo que hago Es que La hago así Voy a utilizar El de Corrector Que es uno De mis Favoritos Es el Covergirl En Olay Concealer Balm No se si se vaya A lograr A apreciar Ahí el nombre Y es en la tonalidad 3D Fair Y mira Ya lo estoy Casi acabando Me gusta mucho Y yo me hago Parece un payaso Me hago como un triángulo Oh my god Como un triángulo Y siempre miro Como que hacia arriba Y siempre lo meto Acá adentro Porque tiento A tener Como que una sombra Ahí No se Oh my god Se me ve el ojo Bien chiquito Nunca me había hecho Esto así Como que en cámara Y pues como que Cuando me miro al espejo No se ve así Y en la cámara Se ve súper diferente Y en mi corazón Sin creación Sin tu dolor Ahí no puede ser Espera 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 esta parte, debes tocarse en la parte de abajo pero intenta no hacer esto eso es lo que se hace porque te vas a hacer porque te vas a hacer que te vas a hacer que te vas a hacer o lo que te vas a hacer oh my god definitivamente yo estaba enamorada de esta base y se las recomiendo solo para decirles eso bueno yo siempre utilizo este HD o High Definition Powder de ELF para sellarme mis mis ojeras y cojo uno así cualquiera no tengo preferencia con eso bien poquito bien poquito porque tu no quieres tener mucho polvo y se quedo encajado en la nariz voy a utilizar mi color perdón y últimamente me está gustando hacerlo así mi contorno ahm no piensan que lo dejo así como que la harsh line así así bueno voy a utilizar esta que está acá mejor voy a utilizar una así y 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 este es de la marca rising en uno de mis los últimos y yo no se cual es el numero de este dice me dice que es mate pero no dice si tiene algún color al menos que yo sea ciega verdad pero no le veo nada pero anyway y ya terminé, solo me falta hacerme mis cejas, la cual es casi lo último que hago creo que les voy a traer el maquillaje que me voy a estar haciendo para el día de Thanksgiving que estén pendientes para ese video que va a ser el próximo muchas gracias a todas mis nuevas suscriptores, muchas gracias a mis viejitas también que las quiero un montón de verdad que les agradezco mucho el apoyo que me han brindado saben que tengo el facebook que me pueden conseguir ahí por la KangriBory87 es una like page no me gusta decirle que es una fanpage porque no me gusta yo no tengo fans, yo tengo seguidoras nada más, solo espero que me dejen su apoyito por ahí con el like en esa página y tengo mi instagram que es make up by la KangriBory87 sí, es largo pero pues y y nada este wow parezco un no me gusta verme así anyway y nada si logré arreglarlo de los comentarios estaré respondiéndole a todas las que pueda so déjenme en sus comentarios sus likes y nada si tienen alguna sugerencia de alguna cosa que quieran ver solo déjenmelo saber y nada los voy a ver en un próximo video bye bye no bye no 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 no